Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Sara, les doy la bienvenida a un nuevo video de Rainbow Six Siege y hoy les traigo la primera guía de los nuevos operadores en Operación Quimera, voy a comenzar con Lyon y también quiero decirles que este video va a ser un poquito diferente a como los he venido haciendo meses atrás va a estar con muchos más tips, más enfocado a su habilidad, no tanto a su equipamiento y demás pero aún así brevemente voy a mostrarles cuál es el rifle que yo uso con él uso su rifle B308 algo padre por cierto de esta actualización es que todos los attachments son gratis para las armas entonces ustedes pueden hacer diferentes combinaciones para ver con cuál se acomodan mejor y pues eso está muy padre pero ahora sí pasando a hablar de su habilidad Lyon tiene un dispositivo que le va a permitir detectar el movimiento de los enemigos pero únicamente cuando se están moviendo se van a poner de color rojo y le van a revelar su posición entonces para poder ver bien qué onda con todo esto en la parte superior central va a aparecer un círculo que indica que en 3 segundos entrará en acción esa habilidad pero esto lo van a poder ver ustedes y también los enemigos entonces sí hay manera de prepararse para evitar ser vistos por Lyon entonces bueno verán también que en ese momento el círculo se va a tornar de color amarillo y esto quiere decir que ya está en acción su habilidad o sea que es 3, 2, 1 y eso solamente es la preparación pero ya cuando está en color amarillo quiere decir que ya está en acción bien amigos pues el primer tip para este video es uno que de hecho está súper padre lo acabamos de descubrir en la mañana un amigo y yo y esto es que pueden ustedes agacharse, levantarse, mover su arma, mover la mira todo sin ningún problema únicamente los va a detectar cuando hay un movimiento de desplazamiento cuando ustedes se van de un lugar a otro inclusive amigos pueden usar la inclinación aún así no los va a ver recuerden que solamente es con desplazamiento cuando los va a detectar de hecho aquí me están viendo que estoy jugando con cabera y estoy aplicando lo mismo como la habilidad de Lyon aplica para todo todo el mapa entonces yo no sé en dónde está y en cuanto veo que va a entrar en acción lo que hago es quedarme inmóvil hablando de no desplazarme sin embargo si me preparo con la mira a punto de un lado a otro me inclino y demás incluso me pude haber agachado y aún así todo hubiera estado perfecto y de igual manera pueden hacer esto mismo dentro del objetivo y pues sí amigos también aquí aprovecho rápidamente como para mencionarles que si ustedes lleguen a ser Lyon traten de usar la habilidad con más estrategia porque me ha tocado en estos días que veo que muchos la activan cuando pues casi casi cuando acaba de comenzar la ronda entonces no tiene mucho sentido que hagan eso pero bueno más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto de los timings y vamos a pasar con el siguiente tip si ustedes están cerca de un dispositivo de Mute y Lyon activa su habilidad aunque se desplacen no van a ser vistos nada más que tengan en cuenta que el rango no es mucho así que tienen que estar muy 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 pegados a su dispositivo el siguiente tip es uno de los más básicos quizá pero aún así lo menciono por si alguien todavía no lo sabe y es que pueden usar la habilidad incluso porque va a revelar a los enemigos a través de las paredes claro ya teniendo en cuenta lo que deben hacer los enemigos que es desplazarse de un lugar a otro pero lo padre es que si es una superficie destructible una pared por ejemplo en la que si traspasan las balas ustedes pueden saber exactamente a dónde disparar y conseguir una baja pues muy sencilla hace ratito mencionaba un poco ya acerca del timing cuándo usar su habilidad cuándo no cuándo vale la pena etcétera y pues a mí me ha funcionado muy bien que de hecho esta partida que están viendo fue de mis primeras con Lyon y me funcionó de maravilla sobre todo usarlo cuando ustedes de antemano saben que los enemigos tienen que moverse a fuerza que no tienen otro camino más que moverse o si no van a perder en este caso estábamos jugando bombas plantamos entonces en ese momento uso la habilidad y automáticamente me revela la posición porque ya se estaban moviendo para llegar a la bomba maté a uno y mis compañeros del equipo mataron al último ganamos sin ningún problema pero les repito es saber en qué momento usarlo y creo que en bombas específicamente es una excelente oportunidad de usar a este agente y también cabe mencionar que pueden usar esto tres veces en una ronda no se los había mencionado nada más úsenlos con estrategia y seguramente será una gran 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 ventaja para ustedes por último amigos también quería decirles que ni siquiera caveira es inmune con su habilidad a Lyon si ustedes han encontrado algún otro counter pueden dejarlo abajo en los comentarios de igual manera alguna otra cosa que quisieran agregar pueden hacerlo y buena manera de conclusión puedo decirles que Lyon me ha gustado tanto su arma como su habilidad me parece un buen agente atacante y de cuál comprar si Finca o Lyon porque si me ha tocado que me preguntan mucho eso más bien les recomiendo que se esprenda que saque la guía de Finca para que ustedes tomen su decisión pero de momento si les puedo decir que lo que he jugado con los dos me han parecido muy buenos agentes y bueno amigos me despido gracias por haber visto el video manita arriba si me quieren apoyar si les gustó compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en el que viene bye y nuevo